El día de hoy les voy a mostrar esta caja con un termo y vamos a hacerle su unboxing. Bueno, viene en una bolsita. Y ahí está. El termo. Y pues este termo tiene algo de imágenes. Y pues tiene esto para brillo y ta-ta-tan, ta-ta-tan, mira. Y este termo es muy bellísimo y hermoso. Y además, este lugar es de todo lo que puede pasar. Y esta ocasión, esta ocasión, y esto es muy bellísimo. Y merito con todo lo que pasa cuando digamos de siempre.